En fila, en fila, el que no tiene la cola no le doy, el que no tiene cola no le doy, hey, hey, ¿qué va con el carro? No, más para atrás, si no me doy, más para atrás. El autobús te va a dar, el niño, si no tiene la cola no le doy, por allá, la señora está en la cola, mire, el que esté aquí no le doy, me voy, me voy, no, pónganse en la cola ya, atrás, mire, 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 cuidado, pónganse en la cola, no puede ser arrancada, no, yo me voy a ir, quítico en la cola, usted, niño, para allá, usted, para allá, no le doy a nadie, dale, todos para allá, si no, no le doy, porque yo tengo mucha comida, no tengo mucha, que se pongan así, no, si no me voy, si no me voy, Estas son las que vas a jalar Yo te los haré Cuidado Estas son las que vas a jalar No, ponganse ahí Déjame pararme bien, niños Si, haga la cosa, que no Tú no me vas a tumbar Haga la cosa, que no Hay que tener, hay que tener Cuidado Ponganse ahí, ahí Ponganse aquí Pongan los niños adelante Los niños, los niños Los niños, los niños Los niños Pongan los niños para allá No les voy a dar aquí Voy a dar únicamente Los que estén aquí en este lado Yo me voy para allá No, señor, pónganse para allá Ey, por favor, los niños Los niños Esto es para allá Si, no puedo, ahorita Toma, niña Voy a dar a los niños nada más Lo voy a dar nada más que a los niños A los niños nada más A los niños A los niños A los niños, a los niños Ya va Sáquen los niños de aquí Que los están apurreando No puedo, no puedo Tengo que arrancar No A los niños, a los niños para allá A los niños, a los niños para allá Yo voy para el niño Ey, ey, no Para el niño, para la niña Tengo para afuera No, estoy de ahí A los niños, a los niños No, aquí Aquí de este lado No, no puedo No, ahí no puedo Allá estoy diciendo Me voy a ir Sube el vino Sube el vino No, no puedo No puedo Mira la niña, cuidado Aquí ya te vi Ando para atrás Dale Toma Dale para allá No, para aquí Para allá Señor, señor, aquí Señor, señor Señor, dame amor Señor, señor 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 Los niños Los niños Los niños Señor 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 A los niños Amor Dale Míratelo aplacando al niño aquí Señor A la niñita aquí chiquita Cuidate que está una niña aquí Señor Dátelo aquí Señor 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 La cola La cola Dejame sacar a la niña Señor 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 Tome niño Ya va Ya va A este niño que está aquí ¿Dónde está tu bebé? Toma A la señora La señora Que está Con usted Deme la mano suya Ahí está ¿Quiere esa? Esa Ahí está Esa ¿Dónde está el niño? Amor Solo para uno ¿Dónde está el niño? ¿Está allá? Yo voy para allá Y se la dejo a él allá Vaya para allá Dele Vaya para allá A ti ya te di Al viejito que está allá Vaya al señor Al señor Toma al niño Al niño aquí Ya va Al niño que está aquí Cuidado Toma Ven No ya 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 Venga 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 Dame la mano tuya Dame la mano tuya Con dos niños No uno solo te puedo dar amor Ya no Ven ven Para la señora Para ella Para la señora Ven Dale a la señora A ver Con señora Eso A la otra niñita A la otra niñita A ver A la otra niñita A ver A la señora Así no puedo Así no puedo Una ya no la voy a dejar aquí No ¿Cómo doy? ¿A qué mano? Toma al niño Al niño Toma Al niñito Con la mano arriba Para ella Para ella Para ella Ya Ya Este es para el niño Que está allá en silla de ruedas Chao Me voy Cuidado Ya 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 Papá No tengo más No tengo más No tengo más Eso Disculpe No puedo ya Voy a la señora En silla de ruedas Cuidado con el señor Que no puedo Yo te cuido Chao señora Chao